Según los registros de CONAF, el año pasado hasta esta fecha se registraron 790 focos de incendios forestales. Esta cifra bajó en la actualidad a 520, un 35% menos. Según el director de este organismo, al parecer las campañas de prevención han dado resultados. A esto se suma que las temperaturas y los vientos han sido menores que la temporada pasada. Nosotros sentimos que la comunidad está respondiendo a los llamados que las distintas autoridades, tanto el sector público como el sector privado, hacen respecto a la ocurrencia, a la protección de los recursos naturales. Y por otro lado, que también hemos tenido una temporada climática un poco más favorable. Para la industria forestal también estas son cifras alentadoras. Según la Corporación Chilena de la Madera, las hectáreas afectadas por incendios disminuyó un 76% respecto al año pasado. Según el balance de la temporada anterior, se estima que hubo pérdidas por sobre los 20 millones de dólares, solo en la región del Vío Vío. En la temporada pasada estimamos que las pérdidas llegaron sobre los 20 millones de dólares. En términos de plantaciones que se quemaron, fue una temporada bastante mala. Y ahora vamos a una cifra bastante inferior a esa. Yo calculo que debemos estar menos de un 25% de ese valor en las 2.000 hectáreas que se han afectado. Sin embargo, las patrullas de CONAF y de las empresas forestales se mantienen alertas, pues aún queda la temporada de quemas agrícolas que se desarrollarán entre marzo y abril, lo que representa un riesgo de incendios dependiendo de las condiciones de la temperatura y vientos en esos meses. ¡Suscríbete al canal!